Los animales, perritos, mascotas, son sujetos de derecho. A través de la ley 1774 están amparados como seres sintientes y vivientes. Hoy desde la ciudad de Ipiales, desde la fundación Ángeles de Cuatro Patas, queremos no solo mostrarles la historia de un grupo de personas altruizas, desinteresadas, que velan por cerca de 460 perros en todo el departamento de Nariño y en esta fundación. 360 perros que al parecer van a ser desalojados por parte de la actual administración de Luis Fernando Villota. Hoy, desde esta fundación Ángeles de Cuatro Patas, les presentamos la siguiente crónica. La fundación Ángeles de Cuatro Patas, la cual opera hace más de 6 años en Ipiales y Paso, es la más grande en cuanto a número de caninos alberga. En ese refugio son 360, en otros puntos 100 peruditos que reciben ayuda y recuperación. Pero hoy están en peligro de ser desalojados de ese albergue, ubicado en la vía Panamericana Norte en Ipiales, donde el alcalde de esta ciudad, Luis Fernando Villota, ha manifestado que busca recuperar el predio donde están los caninos. Esperamos ya recuperar el centro de zoonosis. Si ustedes lo recuerdan, desde que llegamos no hemos podido recuperar el centro de zoonosis, porque hay una fundación que está a cargo del centro de zoonosis, que se le ha vencido el convenio, pero que ha presentado un sinnúmero de inconvenientes y de dificultades. Esperamos darle solución en estos días, que lleve a que lo asuma el municipio, porque el centro de zoonosis no es para tener 200, ni 300, ni 400 animales, sino es para prestarle una atención oportuna a ese animal que lo requiere y por consiguiente pueda salir y lo puedan llevar. Yo creo que aquí tenemos que apadrinarnos mucho para tener un mascota. A eso hay que irlo pensando y hay que irlo evaluando. En ningún municipio del país tienen, de alguna manera, los centros de zoonosis donde haya 300 o 400 animales. No es así. Así es que vamos a corregir todo esto y esperamos que en el menor tiempo posible esté habilitado y puesto en servicio el centro de zoonosis. Este anuncio prendió las alarmas y generó preocupación en la fundación que viene atendiendo a animalitos en condición de calle, maltrato, accidentes, isofilia o abuso sexual. Cerca de 50 caninos han sido abusados sexualmente. Si la administración municipal desaloja a la fundación, ¿cuál será el futuro de estos perritos? Muchos dicen en redes sociales cuál se ha convertido en la madre de todas las soluciones ficticias que los den en adopción. ¡Que los den en adopción! Pero, ¿dónde están los 360 adoptantes? Muchos de estos perritos están mutilados, sin piernas, con quemaduras de primer y segundo grado, con desnutrición, abusados sexualmente, destrozados su aparato reproductor y de avanzada edad. Por eso muchos ciudadanos, de manera peyorativa, han dicho que quieren perros en buen estado, no perros, entre comillas, chandosos, como lo relató Joana Díaz, líder animalista de la fundación. Unámonos, señores animalistas, unámonos, gente, que así no sea animalista, así no sea rescatista, pero que diga así, pobrecito, la lucha es por justa causa. Miren que todos los animales que están aquí no son perros que se los ha criado aquí, son todos, absolutamente todos recogidos de las calles de Ipialos. Es la vida de ellos, estamos aquí en una lucha por la vida de ellos. Según ciudadanos que han venido desarrollando acompañamiento a la fundación, esta opera bajo los principios del amor, cuidado y protección a los caninos, pero no han recibido una contribución económica por parte de la alcaldía de Ipiales. Por ende, el actual alcalde debería dejarlos como mínimo continuar con el proyecto de salvar a los perros de la calle, recuperarlos y entregarlos en adopción. Ahorita estamos buscando la manera, en la parte jurídica, buscando que la administración municipal no desaloje a estos perritos de este sector y lo mismo a la fundación y pedir que la política pública que está relacionada con este tema, pues realmente llegue a cumplir los objetivos que realmente para los cuales fueron creados. Esta política pública tiene que ir dirigida exclusivamente para estos animales. Para realizar esa labor hay que armarse de valor, tener vocación y ejercerla con determinación y convicción. Es el caso de Sandra Chamorro, quien hace casi una década emprendió el camino de rescatar animales de las calles y hace seis años lidera esta fundación que hoy está en riesgo de desaparecer. Lleva seis años de funcionamiento, pues sí, nos convertimos en la perrera municipal prácticamente, aunque nuestro trabajo no ha sido reconocido por la administración, pero aquí en este lugar hemos salvado miles de vidas. En el momento, como usted puede ver, hay 360, pero este es un lugar transitorio. Nosotros los recuperamos, los esterilizamos porque son recogidos en las peores condiciones y luego los llevamos a las jornadas de adopción a pasto. La iniciativa de la organización de la fundación fue, prácticamente fue iniciativa de la administración pasada, del doctor Ricardo Romero. Él nos dijo que nos organizáramos en fundación y que ellos nos iban a apoyar y sí lo hizo en toda la administración. Lamentablemente no nos dejó un terreno, no nos dejó un proyecto y aquí estamos batallando hasta hoy. Ahora ya están planeando un desalojo supuestamente porque incumplimos los convenios. Yo no tengo nunca algún convenio con ellos. Ellos no nos han ayudado para nada. Y pues, la verdad, no tenemos un espacio donde llevarlos. Nos dicen que nos consigamos otro lote o que los saquemos a la calle. Bueno, la verdad, no sabemos qué hacer. En realidad, lo que sí sabemos y lo que sí estamos seguras, que no los vamos a dejar matar. Podemos morir juntos con ellos, pero no. Para Sandra Chamorro, servir a los caninos es un placer. Sin embargo, se ha convertido en un verdadero martirilogio el estar en el terreno de la incertidumbre, golpeando puertas para poder alimentar a casi cuatro centenares de animales. No obstante, siempre aparecen ángeles, como los llama Sandra, que con buen corazón y desinteresadamente donan concentrado para los perros, el cual tiene que ser revuelto con arrocillo y desperdicios que son donados por el restaurante Mister Pollo y Piales. De esa labor se encarga Pedro, un joven de 28 años, quien trabaja de sol a sol para cocinarle a los caninos de la fundación. Bueno, tremenda travesía la que estamos viviendo acá, en la fundación Ángeles de Cuatro Patas. Ahí va a ser nuestro amigo Pedro, el duro chef de la cocina, para cerca de 360 perros. Es una cosa impresionante la que hoy se vive en esta maravillosa fundación, espectacular proyecto que hoy está a punto, al parecer, de terminar. Esperemos que no. Con una pala, Pedro prepara los cientos de platos para estos peluditos. El camino de las personas que han decidido entregar su vida para que los animales indefensos puedan vivir es arduo y empedrado, con miles de dificultades para sortear, pero de manera milagrosa, pidiendo, gestionando y hasta con su propio pecunio, han logrado salir avante con la causa. Y pese a sentir temor del futuro de los animales, Sandra Chamorro pide a la alcaldía de Ipiales que permitan continuar con su labor de salvar vidas. Todo es con un poquito de lo que sacamos de la venta. Nosotros fabricamos ropita para perros, camas, de allí un poquito nos ayudamos y de donaciones. Yo siempre en la página estoy, prácticamente vivimos limosneando, como se dice. Pido que nos ayuden con leña, pido que nos ayuden con comida, pero sin embargo, es terrible la situación de todos, no solamente de él, de todas las personas que conformamos la fundación, porque prácticamente nos hemos visto afectadas, no solamente física, sino psicológicamente, y también a nivel familiar y económico, porque nos toca sacar del bolsillo para muchas situaciones de los perros. Usted, amable televidente, que observa este informe, lo invitamos a sumarse a la causa de donar y sumar para que esos animalitos puedan tener una frazada en sus casitas de madera, un alimento diario, dinero para esterilizaciones. Lo invitamos a que apadrine un perrito de esta bella obra que nace en la ciudad fronteriza de Ipiales. Estamos en Facebook y en Instagram como Fundación Ángeles de Cuatro Patas Ipiales. Y sí, les suplico por este medio, nosotros no necesitamos plata. Todo es necesario, pero si la gente tiene desconfianza de donarnos plata, nos pueden donar alimento, que es por lo que más sufrimos acá. Arrocillo, avena, maíz, papas, concentrado, cobijas, jabón, límpido, medicamentos, apadrinarnos un perrito para un tratamiento, una esterilización. Acá, mejor dicho, hasta mil pesitos son una bendición. Y nos pueden llamar o escribir al 318-578-2151. ¿Una cuenta Neki o Bancolombia? Sí, el mismo número, el 318-578-2151, Neki y David Plata. Y una cuenta Bancolombia es la 888-03-7795-75, ahorros Bancolombia. Hoy, decenas de perros son dejados en abandono en la fundación. Incluso los lanzan en costales, hacia el interior de la misma. La crisis de animales de calle en Ipiales es latente. Según Sandra Chamorro, entre 10 mil y 20 mil perros deambulan sin protección en las calles de Ipiales, sumado a que en la ciudad fronteriza no hay un centro de bienestar animal. El llamado a la alcaldía de Ipiales a brindar garantías para que esa fundación continúe con su loable labor salvadora y sanadora. El llamado también a respetar el trabajo de esas personas que por años han velado por el bienestar de esos caninos, los 5 mil perros que han sido atendidos en más de seis años por esa fundación, son la muestra de un trabajo desinteresado y con amor hacia la población animal. Desde esta tribuna informativa pedimos por ellos y rogamos a Dios para que toquen más corazones y continúen ayudando a estos ángeles de cuatro patas. Esperamos que la alcaldía de Ipiales pueda acatar ese clamor social de quienes lideran esta fundación y de esos cientos de perritos que hoy buscan el amor, el cariño de un hogar y subsistir a diario a través de la gestión de quienes hoy orientan esta fundación Ángeles de Cuatro Patas. Desde la avenida Panamericana Norte en la ciudad de Ipiales toda la información con la cámara de Felipe Rodríguez, Miguel Ángel Villarreal, Nariño Noticias, periodismo independiente. De frente y al servicio de la gente y al canal CNC, el canal de nuestra gente. Nariño Noticias, periodismo independiente.